Hay negocios tan simples y tan fáciles de hacer que parece increíble que no lo estés haciendo. Mira esto, es un short que hice de mi teléfono celular, lo puedes ver aquí, el mismo teléfono celular con el que te estoy grabando, con el que estoy haciendo este video. Hice un short de él, hice una pequeña reseña de él y fíjate la cantidad de visualizaciones que tiene. Tiene 1798 likes, tiene aquí 117 comentarios, ve la cantidad de visualizaciones que tiene, tiene 40 mil visualizaciones, bueno, esto yo ya monetizo en esta página en YouTube, aquí tengo lo que estoy monetizando, pero fíjate nada más, un video simple, sencillo, de un teléfono, de tu propio teléfono, de tu propio teléfono que utilizas para hacer las cosas, sin comprar nada, sin tener que gastar en nada, un teléfono donde ni siquiera, un video donde ni siquiera sale mi cara, si tú eres de los que no le gusta que salga tu cara en los videos, este es el producto perfecto que puedes hacer para generar dinero en línea. Haces un pequeño video de él y después que haces con esto, pues le metes un enlace de afiliado, como lo tengo yo aquí, un enlace de afiliado, que es esto que te dirija a la página de Amazon. Aquí tengo yo este video y este video me está mandando tráfico aquí y esto me está generando ganancias increíbles en línea por un pequeño video que hice, un short de un minuto, grabado con mi teléfono sin gastar, sin invertir absolutamente un peso. ¿De qué lo puedes hacer? Lo puedes hacer de lo que se te antoje, no hace falta que gastes, este es un negocio que puedes hacer fácil, rápido, sencillo, si te gusta que salga tu cara, si no te gusta que salga tu cara, si estás monetizando lo puedes hacer, si no estás monetizando con muchísima más razón porque no hay otra forma que generes ingresos hasta que empiezas a monetizar con esto, y una cosa no está peleada con la otra. Y la monetización en YouTube es así, lo que te va a dejar generar tráfico y hacer ventas en internet es así, ahí es donde están ganando el dinero los youtubers de mandar tráfico, de generar, de hacer publicidad, son sus ingresos bestiales, vienen de todo eso, de una forma súper sencilla que es vender en Amazon, haciendo un pequeño video, haciendo una pequeña reseña, mostrando un producto y mandarlo y hacer tráfico aquí. ¿De qué lo puedes hacer? De lo que se te antoje, de lo que tengas en tu casa. Yo te hice el ejemplo de este teléfono que es mi teléfono, es mi teléfono de uso personal. Tienes una computadora, tienes un equipo de cómputo, utilizas aire comprimido, aquí está, mira cuánto se está vendiendo el aire comprimido, 64 mil ventas tiene este producto. Tú haz una reseña del aire comprimido que tienes en tu casa que utilizas para limpiar tu computadora, mandas el tráfico aquí y listo, vas a empezar a generar comisiones por la venta de estos productos. Tengo otro producto aquí, un micrófono, el micrófono con el que grabas, tienes un micrófono en tu casa, grabas con un micrófono, listo, haz una reseña de eso, el mismo micrófono que tengo yo aquí con el que estoy grabando. Puedes enlazar a ese producto en específico, puedes enlazar a toda esta página. Alguien va a entrar aquí, va a entrar a ver todos estos productos y alguno de ellos lo va a comprar y a ti te va a caer la comisión. Déjame enseñarte este producto. ¿Quieres empezar a invertir? Hay productos que el costo de ellos es irrisorio. Ve esta licuadora. Esto, por extraño que parezca, es una licuadora, es una licuadora portátil y la utilizan para llevarse, para hacer frappés o para llevar, las mamás la utilizan para hacer papillas para sus bebés, pero las personas normales, los adultos, la utilizan para ir al gimnasio, para meter aquí todas sus mezclas, para hacer papillas, para tomar frappés, para hacer jugos. Viene este blender. Cuesta menos de 5 dólares. Ese es el costo real, menos de 100 pesos. Es lo que vale esta licuadora. Yo tengo una tienda en línea. Yo las vendo como bolillo. Miren lo que están vendiendo en Amazon. 25 dólares. 5,991 ventas. Compras un producto de estos que el costo es irrisorio. Aparte que tú lo puedes vender en tu propia tienda. Lo puedes promover. Puedes hacer enlaces de afiliado. Mandarlos aquí. Mira, este es un producto que se vende súper bien. Tiene casi 6,000 ventas. Y te van a dar comisiones por todos estos productos que tienes aquí. Como puedes ver, puedes hacer con muy poco, sin gastar un solo centavo. Increíbles ganancias con esto. ¿Cómo lo tienes que hacerle? Pues lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta en Amazon. Te vas a la parte de abajo. Yo estoy aquí en Amazon Estados Unidos. Te vas a la parte de abajo. Aquí donde dice, conviértete en un afiliado. Le vas a dar clic. Vas a poner tus datos. Te manda esta página. Esta es tu página. Tu escritorio de Amazon. Aquí viene toda la cantidad de ventas que he enviado a esta página. Y aquí podemos ver. Bueno, aquí vienen. Le estoy tapando aquí con mi fotografía. Pero aquí vienen las ganancias que he tenido. Las órdenes. Los clics. Pero aquí puedes ver todo el tráfico que estoy mandando. Haciendo pequeños videos así en mi blog. Reseñas de libros. Cosas que hagas así. Mandas todo este tráfico a esto. Y esto te va a generar ventas. ¿Dónde lo puedes hacer? En todo el mundo. ¿En qué tienda quieres vender? ¿Quieres vender en Estados Unidos? ¿Quieres vender en México? ¿Quieres vender en España? ¿Quieres vender en la tienda que tú quieras? Tú aquí la puedes abrir una cuenta donde tú quieras. La puedes abrir en Estados Unidos. La puedes abrir en Reino Unido. En Alemania. En Francia. Japón. Canadá. China. Italia. España. India. Brasil. México. Donde tú quieras. Puedes abrir una cuenta. Vas a mandar tráfico a estas páginas de Amazon. Llega un cliente. Ve tu video. Tiene el link. Lo mandas a la página. Le gustó el producto que estás demostrando ahí. Hace una compra. Listo. A ti te van a pagar una comisión. Te la pasan. Te la pagan en tu banco. Te la pagan a través. Si es una venta internacional a través de Payoneer. Y tú de ella la bajas a tu banco. Así de simple y sencillo es eso. Cabe recalcar que cada link que tú estás poniendo aquí de afiliado. Es un solo link de afiliado. No estás poniendo tú aquí la tienda de Estados Unidos. La tienda de Canadá. La tienda de México. La tienda de España. La tienda. Este es un solo link. El link que tú pongas es hacia donde vas a elegir esa venta. Si yo estoy mandando una venta. Yo estoy en México. Me está viendo una persona americana. Se lo va a comprar en Amazon Estados Unidos. Si no entra la de México. Yo no recibiría dinero. Pero el link que tú estás poniendo va a entrar a la página donde tú tienes. Si tú estás en América Latina donde no existe Amazon. Pues muy probablemente compren en México o compren en Estados Unidos. Si tú estás poniendo un link de México. Pues la mayoría de las ventas te van a caer aquí. O si lo estás poniendo en Estados Unidos. ¿Cómo puedes arreglar ese problema? Para eso hay una herramienta que se llama Genius Link. Genius Link es una página que va a geolocalizar todos los enlaces. Todas las ventas que tú tengas. No únicamente de Amazon. Esto sirve para muchísimos productos. Tú aquí puedes vender. Te vas aquí a donde están los grupos de afiliación. Aquí te aparecen todos los programas de afiliados. Y te puedes afiliar. Bueno. No solo a Amazon. A muchísimas tiendas. Aquí están todas las tiendas donde Amazon tiene tienda. Tú puedes abrirse una tienda en Amazon. Te firmas aquí. Pones tus datos de esa tienda. De Francia. De México. De España. Todas las que hablen español. Las que hablen inglés. Las tiendas que tú quieras. Puedes seleccionar ese programa. Puedes vender productos de Apple. Puedes vender productos de librerías. Puedes vender productos de eBay. Puedes de Etsy. Esto te va a geolocalizar los enlaces. Y lo van a mandar a la tienda que tú estás. Es como te explico yo ahorita. Si tú me estás viendo a Estados Unidos. Pues lógico. Es que vas a comprar en la tienda de Estados Unidos. Si yo estoy poniendo un enlace de México. Pues esa venta no me va a quedar a mí. Porque tú la estás comprando directamente en Estados Unidos. Si yo utilizo Geniuslink. Hago mis enlaces. Y estoy dado de altas en estas tres tiendas. Y tú me estás viendo de España. Y mi link. No importa donde yo lo haya abierto. Pues ese link te va a dirigir a esa tienda de España. Y esa comisión se me va a abonar a mí. Así. Este es el modo de geolocalizar los enlaces. Esto tiene un costo. Por cada mil enlaces cobran dos dólares. También es irrisorio. No es algo que te vaya a dejar pobre. Si lo quieres hacer. Hazlo. Está bien. Yo lo hago. Porque tengo mucho tráfico. Me caen ventas de muchos lugares. Y es una inversión. Que yo pueda hacer. Que me puedo dar el lujo de gastar dos dólares. Todos los meses. Por mil links. Y que esto tenga mejor funcionamiento. Ya una vez que lo tienes hecho. Pues haces la reseña. Metes aquí los links. Esto ya está linkeado a todas las tiendas. Y entonces tú ya agarras el producto. Vas a agarrar este enlace de afiliado. Y este enlace de afiliado. O de este teléfono. Pues ya lo dirige a esas tres tiendas. Que son las que a mí me interesan trabajar. La de Estados Unidos. La de México. La de España. A lo mejor a ti te interesa. La de Canadá. La de Francia. La de Inglaterra. O cualquier otra. La puedes unir a este programa. Esto es opcional. Esto no tienes por qué hacerlo. Esto sí tiene un costo. Este cada mil links cuestan dos dólares al mes. Pero hacer enlaces de afiliado en Amazon. Es completamente gratis. Lo único que necesitas hacer. Como te estoy demostrando aquí. Es hacer un pequeño. Hacer un pequeño video. Hacer una reseña de tu. De tu producto. De lo que tú quieras hacer. No hace falta ni siquiera que gastes. Como te digo. Yo estoy utilizando. El teléfono celular. Mi teléfono celular. Con esto lo hice. Puedes agarrar todo lo que tengas en la casa. Seguro tienes una licuadora. Tienes un extractor de jugos. Tienes una cafetera. Tienes una pantalla de televisión. A lo mejor tienes una computadora. Tienes una impresora. Todo el mundo está buscando productos. Todo el mundo necesita un celular. Una cafetera. Una televisión. Una impresora. Tú lo ves normal. Porque es la tuya. Es la que tienes en tu casa. Es como esto. Es mi teléfono. No lo compré para hacer una reseña. Es mi teléfono. Y ya puedes ver aquí. La cantidad de visitas que tiene. Me está generando ingresos. Esto va hacia arriba. Cada vez tengo más y más y más y más visitas. Y aparte lo estoy monetizando con YouTube. Lo estoy monetizando con enlaces de afiliado. Que dirigen a la tienda de Amazon. Y aumentas ahí. Y estoy ganando un dinero extra con algo tan simple y sencillo como esto. Para que veas cómo lo puedes hacer sin que salga tu cara. Monetizar desde el primer día en YouTube. Lo único que tienes que hacer es hacer un pequeño video. De lo que tú tienes en tu casa. De lo que cuentas. De lo que te rodea. De lo que tienes a tu alrededor. Como te digo. Una camisa. Un pantalón. De ropa de marca. Una cachucha. Tu impresora. La licuadora. La plancha. Una vajilla. Productos que tú puedas encontrar en Amazon. Está en Amazon. Haces una reseña de ese producto. Haces un pequeño video. Un short que tiene una visualización increíble. Pones tu link de afiliado. Que lo haces de manera muy fácil. Vas a cualquier tienda de Amazon. Te vas aquí a la parte de abajo. Le pones. Conviértete en afiliado. Te va a mandar a tu escritorio. Y listo. ¿Cómo haces los links de los productos? Es una forma muy sencilla de hacer. Agarras el producto que tú quieras. Le das pick aquí. Esto te va a abrir la página del producto. Y aquí arriba ya aparece. Donde tú vas a agarrar el link. Aquí ya está. Si lo quieres en texto. Si quieres que sea el puro texto. Esto ya te lo va a mostrar aquí. Aquí me abre el puro texto del producto. Esto es lo que yo agarro. Y copio. Y pego aquí en Genius Link. Quieres ya que te ponga una imagen del producto. Aquí ya te pone la pura imagen del producto. Y si quieres que te ponga el texto y la imagen. Pues aquí ya agarras el texto y la imagen. Agarras. Cortas esto. Y esto es lo que vas a pegar para hacer tus links de afiliado. Esto es. Si lo quisieras hacer en una página de WordPress. Porque esto es un iFrame. Lo más sencillo de hacer es agarrar el puro texto. O agarrar la pura imagen. Este. Si lo vas a hacer para videos de YouTube. Vas a agarrar este link únicamente. Y si ya quieres que se geolocalice. Vas a tener que usar la herramienta de Genius Link. Esto. Agarras ese link. Lo pegas aquí. Ya una vez que hayas puesto todos los enlaces de afiliado. Todas las tiendas donde quieres trabajar. Y te va a dar un enlace único. Si tú únicamente quieres trabajar en Amazon Estados Unidos. Amazon México. Amazon España. Pues lo único que tienes que hacer es. Agarrar este link. Y este es el que vas a poner al final de tus videos. Dirigir el tráfico aquí. Cae la gente. Le gusta este producto. Hace una compra. Si a ti te van a pagar una comisión. Así de simple y sencillo. Sin mostrar tu cara. Sin conocimientos. Desde el primer día. Sin gastar un solo centavo. Con las cosas que tienes en tu casa. Y si no estás generando dinero a través del internet. Es porque. Pues. No estás haciendo esto. O pensabas que era mucho más complicado. De hacer. De lo que es en realidad. Pruébalo. Empieza a lo hacer. Y vas a ver. Que muy pronto. En cuanto lo empiezas a hacer. Muy pronto. Vas a empezar a tener ventas. Vas a empezar a tener visualizaciones. Tu canal va a crecer muchísimo. Vas a tener. Muchas más visualizaciones. Muchos más suscriptores. Y sobre todo. Vas a tener ventas aquí. Vas a empezar a generar ingresos. De una forma muy sencilla. A todo el mundo le dicen. Enlaces de afiliado. Y se le paran los pelos. Piensa que es algo complicadísimo. Ya te estoy enseñando. Lo fácil y sencillo que es de hacer. Con lo que tú tienes en tu casa. Y si te puedes dar el lujo. De comprar cosas como estas. Que el precio. Aparte que te sirve. Te va a servir. Te va a servir en tu casa. Te lo puedes llevar al trabajo. Le puedes. Tienes bebés. Esto le sirve para hacer papillas al bebé. Este es un producto que se vende. Es un kit de ventas. Y el costo es menos de 5 dólares. Tienes uno de estos. Haz una reseña. Lo mandas aquí. Lo vendes tú por tu lado. A ver si una tienda en línea. Lo empiezas a vender tú a tu lado. O lo empiezas a vender aquí. Y a generar tráfico. Aquí a Amazon. Y que te empieces a generar todas tus ventas. Espero te haya gustado este video. Dale like. Déjame tus comentarios. Suscríbete al canal. A mí me ayudas mucho. A ti no te cuesta nada. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.